¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila. Chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy tengo compañía, hoy me acompaña este peluchito y esto es un nuevo video de compras y un unboxing de PR de Miniso. Antes de empezar y como siempre te invito a que te suscribas a este canal si es la primera vez que pasas por aquí. Qué gusto que me acompañes. Suscríbete en este botoncito que está aquí en la parte de abajo. Púlsalo para que me acompañes en cada uno de mis videos que publico normalmente miércoles y domingo, chicas. Miniso. Estos videos que publico de Miniso les encantan y la verdad es que a mí la tienda me gusta muchísimo también. Y hace unos días me fui de compras. Compré algunas cosas que pues ya me habían pedido ustedes que probara. Y eso vamos a estar viendo lo que está acá dentro de este paquetito. De hecho, este no es el paquetito donde hice la compra, pero sí es el paquetito donde estuvo viniendo lo que Miniso me estuvo obsequiando. Y la verdad me complace muchísimo. Me hace muy feliz que la marca Miniso me haya tomado en cuenta entonces para hacerme llegar este paquete. Y lo primero que vi al momento de que este paquetito llegara fue este hermoso peluchito que hasta me acompañó al foro de al extremo y se fue conmigo a trabajar. Qué lindo. Está súper, súper cute. Y la verdad lo voy a conservar con muchísimo cariño porque es el primer paquete que Miniso me hace llegar. Y no solamente vino con esto. Él vino acompañado con otras cosas. Lo voy a poner acá a un ladito para mostrarles entonces lo que la marca me obsequió y que vino adentro de esta bolsita. El peluchito vino con esta cartita y me encantó el mensaje. Esto es parte del efecto Miniso. Dice, hola, me escapé para ser tu compañero de set. La pasaremos súper. Muchísimas gracias Miniso entonces por tomar en cuenta mi canal y mis cuentas de redes sociales para ser yo parte de esta familia tan, tan bonita. La verdad es que como ya saben ustedes, yo disfruto muchísimo de las cosas que esta marca tiene. Me parece que son muy ingeniosas, son súper, súper bonitas y además los precios están increíbles. Vamos a comenzar, mis chicas. Les voy a colocar la bolsita por aquí más abajo para poderles mostrar un poco de lo que me obsequiaron ellos y lo que estuve comprando. Lo que compré, lo compré casualmente como dos semanas antes. Entonces, ya no estuve grabando videos durante el mes de marzo. Ya les contaré en un video un poquito más largo por qué estuve ausente de YouTube. Hay muchas cosas que les quiero contar. Todo está bien, no se preocupen, no es nada malo. De hecho, son cosas súper, súper buenas. Pero sí tuve que invertir el tiempo en otras cosas, cosas a nivel personal y dejar a un lado un poco el tema de grabar videos y hacer contenido para las redes. Entonces, porque tenía que prepararme para algo que ya les estaré contando más adelante. Yo les aseguro que sí les voy a contar todo, pero denme tiempo para organizar. Lo primero entonces que estuvo llegando con este paquete de PR por parte de Miniso fue este tónico de hidratación intensiva. Está interesante porque dice que tiene sodio y alurónico. Yo desconozco qué es el sodio y alurónico. Tengo que investigarlo un poquito más. No sé si funciona exactamente como el ácido y alurónico. No sé si es lo mismo. No voy a hablarles de este producto porque la verdad no lo he utilizado tanto como debería para ya darles una opinión. Si siento algún efecto o algún cambio en la piel. Si me funciona, si no me funciona. Pero bueno, es de hidratación intensiva. Me encanta la presentación. Me parece así como súper clean en la tapita, como si fuese una tapa de madera. Y que sea completamente clear y transparente me da una sensación de frescura bien agradable. Lo otro que estuvo llegando en este paquete fue este set de brochas ovales. Ya yo he utilizado este tipo de brochas. No de Miniso, las he utilizado de otra marca. De hecho, tengo una que me encanta y tengo tiempo, tiempo, tiempo sin usarla. Y tengo video de esa brocha por acá en el canal de los primeros videos que estuve haciendo, bueno, ya hace casi tres años. Pero este set viene con tres brochas. Y chicas, no les voy a mentir. Ya yo he utilizado todos los productos que van a ver en este video. Ya yo los he utilizado porque obviamente ya estuve grabando para mostrarles cómo funciona. Lo vamos a estar viendo más adelante. Ya estas brochas las he utilizado. Este tiene un tamaño ideal para aplicar bases. Entonces, a mí me gusta mucho este tipo de brochitas porque fíjense, les voy a acercar la brocha acá para que vean. Tienen muchísimo, muchísimo pelito. Entonces, al tener esta cantidad de pelito, lo que va a pasar es que el producto, la base o lo que apliquen, no se va a bajar. Y van a distribuir muy bien el producto en el rostro y no lo van a desperdiciar. Entonces, sí son buenas. Me gusta que tienen una flexibilidad, digamos, lo suficiente. No son demasiado flojas porque cuando son súper flojas, al momento de hacer la presión, tienes que hacer mucha, mucha presión y terminan partiéndose. Estas no están tan duras, pero no están tan flojitas tampoco. Está buena la flexibilidad. Esta, por otro lado, me gusta para aplicar corrector entonces o para hacer contornos en crema. Puede funcionar perfectamente. El tamaño está bueno. Y, por último, está esta de aquí. Está esta pequeñita de aquí que está chévere. Les voy a acercar un poco esto porque fíjense que ahora estoy grabando con el teléfono celular y puedo acercar más rápido para ahorrarme en edición muchas cosas. Esta que está aquí, pequeñita, funciona perfectamente para difuminar líneas de productos en crema en los ojos o también para delinear un poco por encima de las cejas si quieres limpiar con corrector. En fin, le puedes dar muchísimos usos las brochas y los pinceles. Pienso y tengo, pues, la idea y defiendo esa idea de que no necesariamente son para una sola función, sino que deben servirte, deben ser herramientas y tú las puedes adaptar a tus necesidades. Ahora sí, mis chicas, voy a colocar la bolsita acá para ir sacando poco a poco lo que yo compré en la tienda. Voy a comenzar con esto, que es lo primero que se ve. Esto es una carpeta dura, estas son carpetas de anillo que traen los dos anillos adentro. Yo tengo la necesidad de mantenerme siempre organizada, me gusta tener mis cosas organizadas, el tema de papelería organizado y creo que este tipo de cosas, este tipo de herramientas, digamos, una carpeta, pero que sea bonita, que no sea solamente una cosa que, bueno, para guardar y ya, a mí me brinda bienestar. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, yo no sé si tú también vibras con ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, tener esto, a mí me invita a guardar mis cosas, a tenerlas organizadas. Ya yo esta la estuve utilizando y la volví a guardar en el empaque solo para mostrárselas cómo viene. Tiene un costo de 49 pesos, por cierto, déjenme decirles el costo de los productos. Lo voy a estar colocando en la parte de abajo, les voy a dejar link a todos los productos porque como ya esto lo estuve utilizando y estos me los obsequiaron, no sé. Las brochas sí tienen el precio, estas cuestan 149 pesos, esta, como les digo, cuesta 49 pesos, es bastante grande, pero a mí me funciona perfecto porque esto, de hecho, cabe en mi bolsa. Yo puedo llevar todos mis papeles organizados, fue lo que estuve haciendo básicamente este mes, tema de papelería, y esta me encantó. Entonces, ahora voy a guardar las cositas que tengo que guardar de documentos. Eso sí, mis chicas, estas traen solamente dos anillos, normalmente encontramos las hojas que están, digamos, ya con los huequitos de tres. Entonces, tienen que tener esto en cuenta que si van a comprar hojitas perforadas que sean de dos huequitos nada más, o comprarse entonces una perforadora para que puedan ustedes adaptarlas, ¿no? Porque me hubiese gustado que fuese de tres anillos, pero tiene solamente dos. Voy a meter la mano por acá y voy a sacar esto, chicas. Estas, esto es súper funcional. De hecho, hace creo que un poco más de un año yo estuve comprando en otra tienda un set así de cotonetes y sopos, Q-tips, como les decimos en Venezuela también. Acá les dicen cotonetes. Y hasta ahorita estuvieron durándome muchísimo. Entonces, dije, voy a probar los de Miniso. Estos tienen un costo de 49 pesos y son un montón. Un montón. Creo que aquí, entre todos, hay 500 piezas. Esto es muchísimo. Esto te va a durar, literal, te puede durar un año. En mi caso, que, bueno, Daniel y yo utilizamos esto a cada rato. De hecho, somos fans de limpiarnos los oídos. Y esto no se debe hacer todos los días. Lo sé. Pero yo, además, utilizo esto también para maquillarme, para limpiar pequeñas correcciones que quiera hacer. Entonces, yo le doy otras funciones a los hisopos. Además, también, pues, utilizamos esto para limpiarle las orejitas a Horace. Así que para nosotros es importante tener muchos. Espero que me gusten. Los voy a estar probando. Como siempre, yo les doy updates de las cositas que voy comprando en Instagram. Por eso, les invito a que me acompañen por allá también. Vamos a ver qué tal me va con estos. Por aquí, más papelería. Esta agenda me gustó bastante. Les dejo el precio en la parte de abajo porque ya esta la abrí. De hecho, ya estuve anotando cosas. Normalmente y anualmente me gusta renovar mis agendas de, digamos, del daily, del día a día. De ver qué es lo que voy a hacer y anotar mis cosas. Pero me gusta tener aparte también anotados los números de teléfonos, las contraseñas de las cuentas que tengo porque tienden a cambiar. Tendemos a cambiarlas a última hora y luego qué fue lo que anoté y cuál fue la clave que cambié. Para mí es importante tener todo anotadito. Esta agenda, pues, se queda en mi casa. Esta no la llevaría yo en mi bolsa porque, bueno, tengo, digamos, cosas confidenciales. Y por confidenciales me refiero a claves bancarias, claves de cuentas de correo y todo eso. Entonces, esta se mantiene en casa. Pero ya tenía como cuatro agendas viejas, como desde el 2015 estoy anotando y anotando y anotando y dije, bueno, nada, destruyo aquellas que están muy viejitas, muy usadas, ya están muy maltratadas porque luego cambio la clave. Lo que hago es que Marcos, un poco se atacho y vuelvo a copiar. Seguramente a ustedes les pasa que ayudan a sus padres con el tema de internet, de cuentas bancarias o de cosas que tengan que hacer en línea y, pues, yo tengo que tener anotado todo eso. El teléfono celular es muy práctico, pero si se daña o se pierde, ya pierdes toda la información. Para mí es súper importante tener anotado todo. Esta me gustó, tiene como una tapita, como si fuese un cuero. Obviamente esto es plástico, pero también tiene un marcador que abajo trae esta cadenita que me pareció súper, súper cute. Está muy bonita y es un marca libros además, ¿no? El color está muy bonito y lo quise tenerlo en combinación con la carpeta y tiene un tamaño ideal. No es muy grande, no es muy pequeña. Trae hojitas de puntos, trae hojitas rayadas y trae hojitas en blanco como para que puedas, dependiendo de lo que necesites anotar, lo anotes. Esta seguramente me va a durar un par de años porque tiene suficiente espacio para anotar muchas cosas. Por aquí tengo este Fabric Refreshing Spray. Esto desde hace rato, Daniel y yo queríamos utilizarlo. Voy a acercarles un poquito. Esto es un producto que funciona para refrescar tus prendas. De repente, en la época de frío, ya el frío está pasando acá en la Ciudad de México. Voy a echar un poquito para atrás. Y ya no lo vamos a utilizar tanto. Ya el calor comenzó. Pero cuando tienes abrigo y de repente, sí, el abrigo te lo colocas arriba de tu ropa, de tu camiseta o de un suetercito o una blusa. Pero con el uso continuo, de repente, la prenda, el abrigo, puede tomar olor de perfume o un pequeño olor de desodorante o, ¿por qué no? Un pequeño olor también de sudoración porque con el uso continuo esto va a pasar. Entonces, este tipo de productos es importante tenerlos a la mano, no como para darle... Esto no limpia la ropa, esto refresca el producto. Y de repente, si en último momento te quieres colocar ese abrigo o esa chaqueta, esa chamarra y no la tienes tan fresh como quisieras porque, bueno, sientes que ya la tienes que lavar, de repente aplicar un poco de esto, no lo he utilizado, chicas. No les puedo decir cómo funciona esto. Esto lo voy a estar probando porque creo que sí vale la pena, sobre todo para los abrigos. La ropa del día a día, obviamente, lávala, por favor, lávala. Pero para un abrigo está padre. Realmente nosotros compramos esto con la intención de aplicarlo en la camioneta, de aplicarlo en el coche porque, como subimos a Horacia, de vez en vez para pasearla, pues para quitar el olor un poquito de perro que pueda tener o que pueda dejar y mantener fresco el olor del carro. Este lo compramos con esa intención. Pero también voy a estar utilizando en la ropa para ver qué tal funciona y, como les digo, los updates siempre se los dejo cuando lo voy utilizando, lo voy probando y les puedo dar una opinión ya completa. Eso se los dejo saber en Instagram. Y ahora tengo este par de empaques porque vienen juntitos. Yo los abrí solamente porque quería ya probarlos. Ya probé uno y me funcionó bastante bien. Son estos Fruity Fragrance Naplesish Cleansing Wipes. Es decir, toallitas limpiadoras de esmalte de uña con olor, con fragancia frutal. El aroma de estos es de fresa. Dice que no deja residuos y que además no dañan las uñas. Sí huele a fresa. La fragancia no es súper, súper intensa. Y a mí me gusta este tipo de producto para llevarlo en mi cosmetiquera, por ejemplo, la que me llevo para el canal. Porque a veces las uñas ya se maltratan un poco y se te olvida quitarte el esmalte. Y yo hago televisión, normalmente debería tener las uñas arregladas. No crean que siempre las cargo al 100%. Ahorita las tengo muy bonitas porque me hice gelish y, bueno, me hice gelish y ahorita no voy a estar utilizando esto porque obviamente esto me lo tiene que retirar la persona que me lo aplicó. Pero para otros momentos en donde descansa el gelish y empieza a utilizar esmaltes normales, si las voy a estar utilizando. Ahora sí, mis chicas, lo que hay aquí en esta bolsita les va a gustar. Ustedes me estuvieron pidiendo que utilizara el maquillaje de Miniso, que les diera la oportunidad al maquillaje de Miniso y estuve comprando algunas cositas y es lo que les voy a mostrar a continuación. Lo primero que tengo por acá es esta CC Cream. Yo había estado como un poco escéptica en utilizar el maquillaje de Miniso, lo digo con toda honestidad porque siempre veía que los colores de, sobre todo de este tipo de productos de bases o CC Cream, eran muy pálidos para la piel. Y les voy a confesar que ahorita todo lo que ustedes están viendo o van a ver en esta bolsa lo tengo aplicado en el rostro. Pero eso se los dejé ya para otro video, ya lo tengo grabado, lo vamos a ver pronto acá en el canal. Esta CC Cream me gustó, esta es en el color 3, Warm Nude, es la más oscurita que encontré. Voy a hacerles un pequeño acercamiento para hacerles un swatch. El producto viene de esta manera. Voy a colocar un poquito acá en el dedo y les voy a mostrar. Me gustó porque a pesar de que se ve clarita, al momento de que tú comienzas a difuminarla, este producto no aporta tanto, tanto color. Sin embargo, sí corrige un poquito las imperfecciones. Y de verdad que para el día a día, para un maquillaje del día a día, siento que se ve súper, súper bien. Entonces, esta... Les voy a dar, obviamente, mi opinión completa de este producto en el video que van a ver más adelante. Pero hasta ahora el producto me ha gustado. Seca, no deja residuos grasosos y es bastante fácil de distribuir sobre el rostro. De hecho, yo veo acá, es como si colocara un pequeño primer, un primer humectante que no se sienta siliconado para nada, que deja como la piel súper lisita, pero que no cambia demasiado el color. Voy a meter la mano a ver que consigo. Este producto. Chicas, este producto. Esto es una maravilla. Empezando que me gusta mucho la colección. Les voy a acercar de nuevo para que vean. Y esto es de la Queen Collection de Miniso. Siento que es como una presentación un poquito más lujosa. No se ve tan infantil o tan juvenil. Creo que esta va como un poco más adaptada a las personas que, bueno, que queremos ya perfeccionar un poco más el maquillaje, que sabemos específicamente que tenemos como necesidades distintas y no solamente utilizar un labial o una máscara de pestañas, sino darle como un poco más de realce al maquillaje. Esto es un grooming powder. Entonces, esto es como para embellecer el maquillaje. Voy a tomar la pinzita esta para abrir la caja porque no la quiero romper. Y ya la estoy rompiendo. Qué cosa. Bueno, pero el empaque además está súper, súper bonito. Les comentaba en el video que van a ver luego más adelante que esto me recordaba el maquillaje como de los años 60, 70. Es un empaque como muy clásico. Súper bonito. Miren qué lindo está. Muy, muy bonito. Y al abrirlo trae estos dos productos. Uno que es un polvo para sellar o para dar un poco de highlight. Pero este polvo está maravilloso. Súper pulverizado. Y no deja esa película blanca sobre la piel. Es como perfecto para sellar esta área de los ojos. Y por acá entonces hay un producto para ser bronceado. Bastante neutro el color. No lo siento ni tan amarillo ni tan grisáceo. Está bastante, bastante neutral. Este producto me encanta, chicas. De todas las cosas que van a ver, que les voy a mostrar de maquillaje. Este tal vez es de lo que más me gustó comprar. Y me complace mucho haberlo adquirido porque no tenía nada así. No tenía, digamos, algo dual. Como con dos productos que fuesen tan buenos. El producto para sellar esta parte de abajo también me fascinó. Como les digo, les voy a dar la reseña y el modo de aplicación en el próximo video. Pero este ya les digo que este sí. De verdad, súper contenta de haberlo adquirido. Ah, está esto. Este, ah, este producto. Chicas, fíjense cómo están mis mejillas. Miren la mejilla cómo se ve. Como un blush, pero también como un highlight. La piel se ve hidratada, se ve bonita, se ve como jugosita. La piel se ve joven, se ve realzada. No es un blush que endurece y que te da solamente el punch de color, sino que también te da iluminación. Y es este, es un blush horneado. Entonces esto, obviamente, te va a aportar. Vamos a acercar un poco, aprovechando que puedo hacerlo ahora con el teléfono. Y les digo, estoy grabando con el teléfono porque la cámara hay que limpiarla. Tiene el sensor un poco sucio. Entonces aparece un puntito, una manchita ahí que no me gusta. Y pues hasta que no la limpiemos, no la voy a utilizar. Este blush está súper bonito. Fíjense que trae como estas vetas de color. Tiene un poco de rosa, tiene un poco de naranja. Este es en el color Sweet Peach, el número uno. Pero también tiene estos destellitos como plateaditos, un poco fríos. Entonces te da una mezcla de color súper bonita. Y que te da ese aspecto de piel húmeda espectacular. Este blush, más adelante les voy a hablar más específicamente. Pero probablemente voy a comprarme todos los colores que vengan porque me encantó. No tenía nada como esto y pues estoy contenta de haberlo adquirido. Paso a este producto para cejas y también lo tengo aplicado el día de hoy. Este también es de la colección, de la Queen Collection de Miniso. Este me gustó, chicas. Lo único que es que de este producto creo que solamente voy a poder utilizar uno de sus tres colores. Pero bueno, no importa porque el color que estoy utilizando me funcionó bastante bien. Fíjense que trae tres sombras para las cejas, que trae su brochita. Pero de estos tres colores, este del centro me funcionó perfectamente. A mí mi cabello es muy negro. Sin embargo, yo les he recomendado que nunca apliquen negro sobre sus cejas. Voy a estar tomando los tres colores para que vean que no es completamente negro. Son colores, uno un poquito más rojizo. Este que es como un taupe. Y el otro que es un poco más café. Estos dos colores son muy claros para mi ceja. No les miento. De estos tres, el del centro únicamente es el que por color me va a funcionar. En cuanto a cómo se aplica y si me gustó o no me gustó, pues tienen que checar esa reseña que les voy a dejar más adelante. Este video se me haría demasiado largo si les cuento todo eso. Pero vale la pena que lo vean porque en general va a ser una reseña súper interesante. El producto más interesante que estuve comprando para ojos es este. Fíjense este producto. Qué curioso. Y me llevé una sorpresa bastante, bastante grata. Este sí es de otra línea. Esta es la línea Mini Pony. Y es una línea un poquito más juvenil. Me siento que es un poco más juvenil en cuanto a presentación, en cuanto a, digamos, la sencillez para aplicar el producto sobre los ojos. Es un producto para ojos precisamente en crema. Y trae de este lado una punta que es un delineador. Es un delineador en un color café bien neutro, bien bonito. Muy fácil de difuminar este producto. Tú comienzas a moverlo y seca, pero es fácil de mover para que puedas hacer un ahumado, para que puedas distribuirlo sobre el ojo y empezar a crear un poco de dimensión. El producto está bien bonito, mis chicas. Aquí creo que no se quedó tan difuminado como me gustaría porque tengo abajo la BB Cream. Y puede que haya un poquito de que se seque más rápido, pero voy a aplicarlo acá que no tengo nada para que vean lo bonito que se distribuye el producto. Entonces, si esto lo empezamos a mover, vamos a encontrar ese look ahumado, bonito, con dimensión. Lo podemos crear perfectamente con esto. Entonces, esto también podría funcionar como una prebase para colocarlo sobre el ojo y luego sellar con una sombra en polvo. Me gustó. Y de este lado, entonces, está esta otra punta que es también una sombra. La vamos a colocar acá. Y esta sí es Shimmer. Esta es una sombra en crema con destellitos bien bonita también. Tengo acá. Y fíjense, deja una sombra como con colorcito, pero también con brillitos. Acá se ve. Espero lo puedan apreciar y se pueda ver. El foco creo que no lo va a agarrar. Es lo que tengo aplicado en los ojos. Me gustó mucho, mucho, mucho este producto. Muy probablemente, también cuando vaya, voy a buscar. Creo que había otro color. No estoy segura la cantidad de sombras que vienen en esta presentación, pero sé que hay al menos una más y es azul. Esa la voy a buscar porque a mí los tonos azules me gustan mucho, mucho sobre los ojos. Ahora tengo por este lado también de la Queen Collection esta máscara de pestañas. También la traigo aplicada el día de hoy. Me gustó por varias razones. Trae dos puntas. Trae una punta que es un cepillo, digamos el cepillo regular, gordito. Este es curvo, entonces te permite como levantar. Y este producto promete levantar, darle volumen y longitud a las pestañas y darle como ese aspecto muy abierto como de abanico. Eso se los cuento si funcionó o no funcionó porque como les dije, estoy haciendo la prueba en este momento. Y de aquí a un par de horas quiero ver si se bajan, si no se bajan. Hasta ahora, fíjense, se ven bastante, bastante bonitas. No traigo pestañas postizas, estas son las mías. Y me ha gustado. Lo otro que me gustó de este producto es que trae este mini cepillito que me parece bastante interesante que la marca incluya. Que incluya un producto que traiga un cepillo más chiquitito para llegar a estas pestañas finales que en mi caso siempre me hace mucha falta. Y a las pestañas inferiores. Esta máscara de pestañas, chicas, espero que me dé buen resultado de aquí a unas horas porque me gustó mucho la aplicación. Espero que se mantenga así de bonita. Ya lo sabré más tarde y se los dejaré saber también en el video. Por último, tengo este producto para labios. Y miren qué lindo está. Miren qué bonito está este producto. Lo traigo en los labios y fíjense que es el color exacto al corazoncito. Este es de la línea Kiss. Me gustó porque, fíjense, trae la barrita del labial. Es como un corazoncito. Está muy bonito este producto. Me gustó mucho la terminación que es como un producto en crema. Sí, es un labial en crema, pero te deja un aspecto mate en los labios. No es tan cremoso, no se corre. Es un labial en barra, pero no es tan grasoso como otros labiales que terminan moviéndose y dejándote un aspecto como grasoso en la piel. Hice esta compra para entonces empezar a probar productos de la marca. Miniso tiene un montón de cosas que me han llamado la atención, pero quise irme como con esto primero. Para hacer un maquillaje básico. Que pues todo lo que ven en mi rostro lo apliqué. Todo esto es de Miniso y me ha gustado muchísimo. Este es el video que les presento el día de hoy. Si les interesa entonces conocer a profundidad un poco más estos productos, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Igual esta reseña la estoy grabando también durante todo este día. Espero dejárselos pronto, pero si quieren verlo ya, me apuro con eso para editárselos. Y bueno, si quieren conocer algún otro producto de la marca, déjenme saber también en la parte de abajo. Si hay algún producto que ustedes estén interesados en comprar y que no lo han probado, déjenmelo saber entonces para yo ir a la tienda a comprarlo, hacer la reseña. Miniso, muchísimas gracias entonces por haberme obsequiado a este amiguito, el tónico, las brochas. Y qué gusto entonces que podamos seguir haciendo reseñas de esta marca que a mí la verdad me gusta muchísimo. Si a ti te gusta, Miniso, déjamelo saber con un like en este video. Y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Chau. 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 Chau.